Música Yo soy profesional, torneros de abajo. Ya más jóvenes que yo profesionales, muy pocos. Muy poco, muy poco. En verdad soy casi el único que separo aquí, ya que yo no... ¿Qué se hace? Pues separar, cambiar las bolas, separar las botas. Y los contros que es malo, todo es una reparación de botas. Fue para domer, el tesoro, caballeros, los taos, todo, casi todas las bodegas. Garvey, lo que son estas bodegas, pues son bodegas grandes. Es otra historia. Toda la vida, toda la vida, con 14 años que entré de aprendiz, aquí pasa bota hasta de 100 años. Aquí en la solera, que ya esa solera está ahí, y esto es lo que es cría de guendino. Una bota nueva, no caminar. Me dedica muchos años y pasa por ella. No es difícil. Es estar de 5 aprendiendo, de aprendizaje, pim pam, pim pam, dale que te pego y que le guste. Y esto hay que aprenderlo. Me pensé anteriormente que es muy difícil, no es hoy en día. Cuando yo entré en un taller con 14 años, había muy buenos profesionales. Yo llevo todas las bodegas, prácticamente, y hay que entrar por las bodegas como hay que entrar. Es un señor. Es un señor. Es un señor. Gracias por ver el video.